Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Señores, queremos dar gracias a Dios primero antes que todo y a ustedes, a todos aquellos que han creído en nosotros, a todos aquellos que de una forma u otra han aportado un granito de arena para que este canal día tras día, día tras día, siga creciendo. A todos aquellos que han confiado en nosotros, que han visto y han valorado el trabajo que hacemos en este canal, la dedicación y el esmero con el que hacemos este trabajo, señores, para que a ustedes llegue lo mejor, de lo mejor. Gracias a todas esas personas que comparten los videos, a todas aquellas personas que día tras día, día tras día le dan like a nuestros videos, son fieles en eso, son fieles en compartirlo. A todos aquellos que no lo piensan dos veces para darle like a un video y para compartirlo. Gracias de verdad, de corazón, a todos ustedes. Ya somos doce mil suscriptores, señores, y seguimos creciendo, y eso es gracias a cada uno de nuestros seguidores. Gracias de verdad, estamos muy, muy agradecidos. Vamos a ver los números que tenemos para este 3 de septiembre. Ya subimos, ya subimos las estadísticas para todas las loterías, así que busque ese video, que como siempre está súper interesantísimo. Búsquelo para que se entere de cosas que no, que no encontrará en otro lugar, señores. Así que, ya somos doce mil suscriptores y vamos por más. Así que, por favor, por favor, compartan los videos, denle like a los videos. Si a usted le gusta el canal, denle like a los videos. Si le gusta un video, denle like al video. Es lo menos que usted puede hacer. Así que, ya usted sabe. Vamos a ver para este 3 de septiembre. Tenemos el 43, volteándolo al 34, 43, 34, 01, 89, 29, 23, 76, 67 y el 40. Esos son los numeritos que tenemos para este 3 de septiembre, señores. Me quedo, me quedo, me quedo con dos numeritos para este 3 de septiembre. El 43, el 43 y el 23. 4, 3, 23 para este 3 de septiembre. Pueden jugarlo así mismo en palé 43 con el 23. Otros palés, otros palés, 89, 29, 89, 29, 89, 29, 43, 67, 43, 40, 43, 01 y 43, 76. Y 6. Esos son los palés que tenemos para este día. Ya iniciamos hoy el grupo VIP. Deseándole mucha suerte a este grupo que pueda cantar muchos bingos con nosotros. Por favor, ya cerramos el grupo VIP, totalmente cerrado, totalmente cerrado. Ya a las personas que nos dijeron que le apartáramos un lugar y no hicieron el pago, pues lamentablemente ya por favor no nos escriba que ya no hay cupo en el grupo VIP. Ya arrancamos con los que tenemos, así que ya ustedes saben. También les recordamos que pueden ligar estos números de forma horizontal, vertical, vertical, las esquinas, las esquinas en diagonal y lo mismo con los números del centro, señores. Muchas gracias por seguirnos, gracias de verdad por todo, por ese granito de arena, por ese granito de arena que cada día, cada día aportas al canal para su edificación. Gracias, gracias, ya somos 12,000 suscriptores y es gracias a ti. Bendiciones y mucha suerte.